Muy buenas y bienvenidos a nuestro canal Profe Villamates. En el vídeo de hoy vamos a ver una nueva extensión denominada Click and Buy y desarrollada por nuestro compañero de Sandbox Educación. Os recomiendo mucho, muchísimo que visitéis su página. ¿En qué consiste esta extensión? Bueno, vamos a verla. Y bueno, consiste en que nos va a permitir pulsar sobre un elemento y éste desaparecerá. Fijaros, en este caso, números primos hasta el 20. Pulsa sobre los números que no sean primos, es decir, que no sean primos. Por ejemplo, el 4 no es primo. Si pulso sobre él, éste elemento desaparecerá. Incluso aquí tengo una variable para ir contando las veces que voy acertando. Fijaros, 14 también me indica el número de elementos que son primos, es decir, los que no debemos pulsar. Imaginaros, si voy pulsando los correctos va bien. Pero ¿cuál es la gran ventaja de esta plantilla? Que cuando pulsemos un número primo, automáticamente, o cuando pulsemos algo que sea erróneo, automáticamente nos va a dar un feedback. Y esto es muy importante. Bueno, ¿y qué ocurre? ¿Nos quedamos aquí parados? No. Tenemos también la opción de añadir un botón de reiniciar para volver a empezar. Es decir, cada vez que pulsemos algo correcto, bien, desaparece el elemento. Cuando pulsamos algo incorrecto, nos dará un feedback inmediato. Y esto es una gran ventaja. Veamos otro ejemplo un poquito más visual para ustedes. Fijaros, encuentra todos los pájaros. Imaginaros que yo pulso uno no correcto, por lo tanto me va a salir un feedback inmediato. Intentar de nuevo. Sin embargo, si voy pulsando todos los correctos, perfecto. ¿Qué ocurre cuando he pulsado todos los correctos? Que me dará un feedback diciendo, oye, estupendo, ve a la siguiente página. Este ejemplo de los pájaros y los animales está desarrollado también basándome en SoundBot. Bueno, este era cortito, pero podemos añadir uno más grande y contemporizador. Esto lo veremos en un próximo vídeo. ¿Cómo hacemos esto? Venga, vamos a ello. En primer lugar, nos vamos a ir a la página web de geniali.villamates.es, nuestra página de amiga. Una vez dentro de esta página, tenemos la opción, si lo vemos en novedades, ya podremos pulsar y nos llevará al videotutorial. Y si no, estaremos dentro de estos tutoriales de Geniali que devuelven feedback. Aquí, si no lo encontramos en la primera opción, le podéis dar a control F al buscador y buscáis click on buy. ¿De acuerdo? Y os llevará. Entonces, aquí tenemos dos opciones. Este será el videotutorial, esta es la plantilla adaptada por mí y esta es la plantilla de SoundBot. Si pulsáis aquí o iréis a la página oficial de SoundBot. Aquí tenéis el tutorial. Podéis pinchar y reutilizarlo. Recordad que esta es la versión 1. De todas maneras, yo siempre dejaré esta versión 1 aquí en esta plantilla. Yo voy a descargar la plantilla esta porque siempre vamos a dejar la versión 1 en esta plantilla. Entonces, una vez que estéis aquí, le dais a reutilizar y os lo descargáis a vuestro panel de control. Una vez que ya está descargado en vuestro panel de control, podéis empezar a crear un Genial. Desde cero. En blanco para que veáis que es muy sencillito. Le doy a crear. Y bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo lo que voy a hacer es añadir página. Mira, entonces me voy a mis creaciones y en el que acabo de descargarme voy a utilizar, mira, voy a utilizar ya porque aquí tenía todos los numeritos. Bueno, ese no. Vamos a hacerlo desde cero para que veáis que no hay ni trampa ni cartón. Vamos a descargarnos las páginas de creación. Tiene dos partes, la página 1 y la página 2. Venga, vamos a ello. Vais a ver que es más sencillo de lo que pensáis. Bueno, lo primero que voy a hacer es poner un fondo bonito. Vamos a elegir un fondo distinto. Voy a elegir también, me voy a ir a imágenes. Vais a elegir una... Teníamos antes una pizarra, ¿no? Pues vamos a buscar una pizarra. O si preferís de otra cosa, de otra cosa. Pero recordad, esto es para discriminar elementos correctos de no correctos. Y ahora la podéis poner en grande y todo esto lo vamos a coger... La podríamos haber puesto de fondo también. Vamos a bloquearla. Ahora vamos a añadir las imágenes. Vamos a poner números para seleccionar números pares e inúmeros impares en vez de números primos, que puede ser algo más lioso. Venga, recursos. En recursos no están los números, están en elementos interactivos. Aquí tenemos números. Venga, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a hacerlo con 6 números para que veáis que es muy sencillito. Aquí se me ha colado. Pues este número lo voy a poner un poquito más grande. Y a ver, venga, el 6 lo coloco aquí, el 5 aquí, el 4 aquí, el 3 lo coloco aquí arriba, el 2 aquí y el 1 aquí. Bueno, hasta ahora habéis visto que esto es muy muy sencillito, ¿de acuerdo? Simplemente estoy preparando mi juego para poder implementar la... A ver, esto azulito. Entonces yo quiero que lo correcto sea pulsar los números pares. Venga, vamos a poner pares. Vale, simplemente estoy diseñando un poquito y hay que pulsar los pares. Voy a decir, lo mío correcto va a hacer el 2, el 4 y el 6. En el momento que pulse el 1, el 3 o el 5 me tiene que salir un feedback inmediato. Venga, pues ahora me voy a páginas, a la página de creación parte 1. Voy a coger y voy a coger estos tres elementos. Reiniciar, feedback. Cuando pulsamos 1 rojo automáticamente saltará la imagen que esté agrupada con este. Cuando pulse todos los correctos me saltará la imagen que esté agrupada con el verdecito. Venga, pues esto lo copio, le dais aquí a copiar y lo pegáis en la diapositiva que queréis. Y ahora también nos tenemos que ir a la parte 2. En la parte 2 esta función es obligatoria y también todo esto de aquí lo vamos a poner. Venga, control C y ahora explicaré para qué sirve cada cosa. Control V, esto me lo voy a llevar a esta parte para que no nos molesten. Y hemos dicho que es obligatorio poner esta función. Si no, no nos sirve. Será un fallo muy típico que a alguien no le funcione porque no ha puesto esta función. ¿Qué hay que hacer? Venga, muy sencillito. Los verdes los vamos a agrupar con las cosas correctas. En este caso, ¿quiénes son los correctos? Los números pares. Pues venga, se pueden duplicar tantas veces como queramos. Entonces, tenemos este aquí, el 6, el 4, pero señores, ¿lo ponemos simplemente encima? No. Hay que agruparlo porque si no, no podremos hacer que funcione. Bueno, y los elementos incorrectos, ¿quiénes son? Los impares, el 1, el 3 y el 5. Entonces, lo duplico también con copiar y pegar y ahora lo ponemos encima de cada numerito. ¡Ay, lo podía haber hecho ya más grande, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo más grande todo a la vez. Y ya está. El 3 y el 5. Y que no se os olvide agrupar. Muy, muy importante. Bueno, pues ya lo tenemos casi terminado, ¿eh, señores? Aunque no lo creáis. Bueno, el botón reiniciar lo podemos agrupar con una imagen, con un objeto, con lo que queráis, tal que al pulsarlo vuelva otra vez a su... bueno, al reinicio. Yo voy a poner mi cerdito para reiniciar. Y es más, podría ponerlo en la etiqueta detrás para que no se viese, pero la voy a poner aquí abajo, simplemente para que sepáis que este botoncito, el cerdito, va a ser nuestro botón de reinicio. Pero normalmente lo pondréis en la parte trasera. Feedback disponible. Perdona, disponible. Esto saltará la imagen que nos diga que hemos pulsado un objeto erróneo. Será inmediato. Cada vez que pulsemos algo que está erróneo, en este caso agrupado con un cuadrito rojo, en este caso con un número impar, saltará. Este, a ver... No, este no me gusta, es muy feo. Vamos a elegir otro. El de la niña, por ejemplo. Lo agrupamos. Lo voy a poner aquí para que lo veáis, pero que sepáis que lo pondréis detrás. Venga. El de correcto. Vamos a poner uno que sea así. ¿Ponemos nuestros minions de siempre? Venga. Vamos a poner nuestros minions. Este, cuando saltará, cuando hayamos acertado todos los correctos. ¿De acuerdo? Y estos tres, en un momento, en un principio lo podéis dejar de esta manera. Y vais a ver lo que ocurre. Venga. Previsualizar. Vamos a ponerle prueba. Uy, lo he escrito mal. Prueba. Y ahora vamos a verlo. Fijaros. Nos está indicando, este numerito primero, nos indica los correctos que hay. Tenemos tres correctos. Erróneos, ¿cuántos? Bueno, erróneos. ¿Cuántos son no válidos? Tres. Y estos son los totales de números que hay. Agrupado. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y este, aunque no se vaya a reiniciar, es la etiqueta de reiniciar. Es decir, cuando pulsamos el cerdito, se reiniciará todo. Vamos a pulsar uno correcto. Oye, bien. Pulsamos otro. Perfecto. Y pulsamos otro correcto. Bien. Nos sale que está todo correcto. Pero fijaros. Esto queda feo. Por lo tanto, el feedback este, el cuadradito verde, lo pondremos detrás de la imagen. Vamos a reiniciarlo. Pero fijaros, al reiniciar, si yo le doy a cerdito, se reinicia ya. Y si no, aquí el cuadradito. ¿Qué ocurre? Yo doy a uno correcto y se actualiza. ¿Qué ocurre si le doy a uno que no está correcto? Que me sale un feedback instantáneo. Y esta es la gran ventaja de esta extensión. Vamos a ponerlo un poquito más bonito y vais a ver que queda todo muy elegante. Ponemos, así ya no se verá esto. Este de aquí también igual. Lo ponemos encima. A ver, disculpad. Ponemos la niña encima. Lo agrupamos. El cerdito. Si tenéis alguna pega, lo podéis poner más grande, si queréis. Para que ocupe. Perdona. Y vamos a poner el cerdito encima. Aunque se ve un poquito, pero podéis hacer que... Y aquí yo pondría un texto para ponerlo más elegante. De que ponga algo en números pares. O aciertos. O aciertos. Lo dejamos en azul o en otro color. Vamos a ponerlo en blanco que siempre el blanco puede pegar con la pizarra. Aquí pondríamos errores y aquí total. ¿Qué no lo queréis el total? Pues lo ponéis fuera. ¿De acuerdo? Bien. Lo probamos ahora de nuevo. A ver si queda un poquito más chulo. ¿Esto está agrupado? Sí. Previsualizar. Si pulsamos uno incorrecto, automáticamente salta el feedback de que está mal. Podemos darle a reiniciar. Si pulsamos uno correcto, no aumenta el contador de aciertos. Pero el feedback, la imagen de que está todo bien, no saltará hasta que estén todos los verdes pulsados. Bueno. Darle las gracias a SunBots por confiar en mí para hacer este tutorial. Espero que os haya gustado. Y recordad, este es el primer tutorial de muchos que nos quedan con SunBots. En el próximo haremos este mismo tutorial, pero añadiendo un cronómetro. Espero que os haya gustado. Y hasta otra. ¡Gracias!